Solo se piden explicaciones, nos falta pedir perdón. Eso sí, actividades que ahora están siendo supervisadas por un juez que va a tener que llevar casco y convoy de la ONU para entrar en su juzgado. Toda la suerte le deseamos. Y desprestigiando todo nuestro entorno, siempre que pueden, nuestro entorno familiar. Así que, ante ese señalamiento, lo digo una vez más. ¡Me gusta la fruta! ¡Muchísimo!